¿Por qué Matías, y no sé si vos opinás, Pia, dicen traición? ¿Por qué traición? Hay que pensarla estratégicamente del juego. ¿Y lo has pensado así? Yo pienso así porque creo que como antes dije que Brenda también se merecía estar en la final. Para mí, hoy es más jugadora Sheila que Melissa, ¿no? Eso no significa traición. Hay que pensar un poco en la estrategia y no decir cosas que no son. No, no, no. No, no, no. Me quiero decir algo. No, no, no. Explícate Matías, por favor. Si yo tuviera un buen amigo dentro del programa, me gustaría que ese amigo bote por mí. Es por eso, nada más. No hay que olvidarse que Natalie es la esposa de Jaco y Jaco un día la dejó fuera del programa. Ah, bueno. Entonces, más con una razón a mi favor, siendo amiga de Melissa, la podría dejar tranquilamente afuera porque me parece que estratégicamente hoy es más Sheila que Melissa. ¿Melissa es como una esposa para ti? No entiendo. No, es una forma de decir, Jaco siendo esposa de Natalie lo hizo, yo siendo amigo de Melissa. Bueno, como has hecho esa comparación, por eso Matías se está preguntando eso, ¿no? Sí, no, si la consideras como una esposa, no entiendo. Claro, ¿no? Eso es lo que te está preguntando. Bueno. Bueno, bueno. ¡Facundo! Una pregunta, ¿no? Facundo, ¿por qué te fuiste al lado de las cobras? No entiendo. Porque todas las cobras han votado por Brenda y tú te paraste ahí. Dame la razón. Nos gustaría saber la razón, ¿no? Porque el público también se estará preguntando. Yo no entiendo por qué tanta reclamación. Brenda creo que demostró desde el primer día que está para estar en la final y yo ayer me sentí culpable. Hablé con Jaco que Jaco me dijo, anda donde está Brenda a apoyarla. No la pude apoyar, no la pude apoyar y la verdad que me sentí mal y creo que... Pero todos los leones están acá y tú estás al otro lado. Significa que me imagino que como equipo pueden haber conversado. Entonces, ¿dónde está tu corazón? No entiendo. ¿Dónde está tu estrategia? O sea que vos también me estás reclamando lo que hago. Me imagino que todo... No sé, ¿tienes corazón cobra tal vez? No, bueno, ahí te estás equivocando. Ahora me estás atacando porque yo... No te estoy atacando, te estoy preguntando. Te estoy explicando por qué, pida. Te estoy diciendo que Brenda desde que llegó dio todo. Ayer la tenía que haber acompañado al circuito. No la pude estar con ella en el circuito. Me siento culpable y ahora quiero estar al lado de ella porque quiero que... Pero no se supone, Facundo, que eso es una decisión de equipo. Tú estás actuando solo. Jaco, hablé con Jaco, así que no... ¡Listo! Mi capitán me mandó. Bueno, si es la decisión de... A ver...